como foro y una ciudad que está en el pecho de hoy muy bien chavales como estamos aquí de la city orix en el canal estamos aquí en 25 lino gente tengo que un truco para canales de tantos cinco lino vale ya que esto es un truco para modelar el ámbito que vale un truco para rodear los de estos la nave vale bueno no hace falta eso sin ayuda y no hace falta gastar dinero ni nada vale bueno tenemos que hacer yo pondré actividad en la descripción vale vamos a descripción y iniciamos la misión vale no hace falta vamos de a él la anterior estado line actividades o actividad en la porrocha marcada pero y nos vamos a ver a vencer transforme transforma no vale iniciamos esperamos que nos cargue con firma ajuste dos rollos vale jugar si aceptar confirmar y ahí tenemos que tener un coche modea vale ya tenemos que tener el coche ya modea valente le damos como el coche modea y el grano aceptable continúa pero que nos cargue la misión marcada vale cuando el punto de control el punto de control y le damos a reaparición y ya está automáticamente se nos pone el ámbito y remodea vale se nos pondría así y se va para el lado sol y quedaría así malente como estáis viendo en pantalla vale quedaría así está chulo la verdad la verdad que nos ha quedado bien con la rueda F1 lo rollo ahí está ahí está vale quiere color bueno pues esto sería todo por mi parte vale ya sabéis todo por venir al canal un like y salen muchísimo no olvide comprarme si me gustó no olvide si os ha gustado vamos a tu decir con lino valente y nada un saludito vale entonces nos vemos luego chao 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 Gracias por ver el video.